En esta presentación, echaremos un vistazo al informe de auditoría para obtener una opinión estándar sin reservas. Ahora bien, la opinión estándar sin reservas es como se indica aquí, el tipo de opinión estándar, este es, con mucho, el tipo de opinión más común, esto es lo que esperaríamos dentro del informe de auditoría. ¿Por qué? Porque recordará que la gerencia básicamente está haciendo las afirmaciones de que los estados financieros que han elaborado se han hecho de acuerdo con algún conjunto de regulaciones o algún conjunto de reglas o prácticas, como los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y, por lo tanto, esperaríamos que, dadas las afirmaciones de la gerencia de que ese sería el caso, reunimos evidencia al respecto dentro del proceso de auditoría, y luego emitimos una opinión sobre si creemos que ese es el caso o no, esperamos que así sea, en cuyo caso daremos la opinión estándar sin reservas. Ahora bien, el lenguaje no calificado siempre me pareció un poco extraño que, ya sabes, el mejor informe que tenemos es sin reservas, lo cual no me parece un término positivo. Quiero decir, si escucho que no se clasificó a veces, pienso en alguien en una carrera o algo así, que no se clasificó para la final o algo así. Pero aquí no calificado significa que no hay calificaciones a la opinión. En otras palabras, vamos a decir que la opinión es que los estados financieros están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, y no tenemos ninguna calificación para ello. Si no hubiera reservas, eso significaría básicamente que puede haber alguna desviación de los principios de contabilidad generalmente aceptados en la forma en que se elaboraron los estados financieros. Y nosotros diéramos que hay un elemento calificado en el informe y luego daríamos ejemplos o diríamos cuál sería ese elemento calificado, habrá ocho componentes. Ocho componentes típicos en los informes de auditoría estándar sin reservas, esos componentes incluyen un título, el destinatario, la sección de opinión, esto obviamente está llegando al meollo de la cuestión. El punto crítico de esto, esto es lo que estamos haciendo dentro de la auditoría, es proporcionar una opinión. Así que tenemos la sección de opinión, luego la base para la sección de opinión, por qué llegamos a nuestra opinión, la sección de asuntos críticos de auditoría, y luego el nombre de la firma de la firma de auditoría, y luego una indicación de cuánto tiempo el auditor ha servido como auditor de la empresa. Y por último, el informe de auditoría, lugar y fecha. Así que vamos a ver un ejemplo de un informe de auditoría estándar. Esto puede ser un poco tedioso a medida que avanzamos en el ejemplo porque en realidad leeremos un informe de auditoría. Y tenga en cuenta que, normalmente, no haría esto para leer párrafos de información dentro de un formato de tipo presentación, pero notará que el informe es un tipo de configuración muy estandarizado. Y, por lo tanto, aunque hay desviaciones hasta cierto punto en la forma en que se formatea el informe, es muy sistemático en la forma en que se configura básicamente el informe de auditoría. Por lo tanto, es una buena idea revisar y leer la plantilla básica de un informe de auditoría para comprenderlo. Lenguaje explicativo. A veces hay circunstancias que requieren que un auditor agregue lenguaje explicativo al informe estándar sin reservas. En otras palabras, es posible que tengamos un informe sin reservas y no haya calificaciones. Sin embargo, es posible que haya algunas áreas en las que queramos agregar algún tipo de lenguaje al informe estándar. Así que vamos a pensar que aquí está el informe estándar, aquí está el diseño estándar. Y luego podría haber algunas áreas, todavía estamos agregando algo al informe estándar sin reserva sin convertirlo en algún otro tipo de informe como un tipo de informe calificado. Y luego, por supuesto, si hay calificaciones, tendríamos que cambiar el informe de no calificado a algún otro listado como un tipo de informe calificado. Así que aquí vamos con algunos componentes del informe de auditoría estándar, los informes sin reservas. Así que informe de la firma de contadores públicos registrados independientes a los accionistas y junta directiva de la empresa. Así que fíjate a quién estamos dirigiendo esto a los accionistas en el consejo de administración, ese va a ser normalmente el caso de la opinión sobre los estados financieros. Hemos auditado el balance consolidado de la empresa. Por lo tanto, la empresa, cuando digo empresa, va a ser cualquier empresa a la que estemos auditando la opinión de los estados financieros. Y aquí es donde realmente entra en juego el corazón del informe. Aquí tenemos la opinión sobre los estados financieros. Así que vamos a leer esto. Por ejemplo, hemos auditado el balance general consolidado de la compañía. Así que cada vez que digo compañía, esa va a ser la compañía que estamos auditando a la fecha. Esa va a ser la fecha de la auditoría y los estados consolidados relacionados de operaciones, capital contable y flujos de efectivo para cada uno de los tres años en el periodo terminado en esta fecha, y las notas relacionadas. Así que tenga en cuenta que podríamos hacer una auditoría. En este caso, estamos diciendo para el periodo de tiempo de tres años, por lo que obviamente vamos a declarar que realizamos una auditoría, tenemos la empresa que vamos a auditar, estamos auditando el balance general, y luego tenemos el tipo de flujo relacionado de áreas. Fíjate en lo que está pasando aquí con el balance. Eso es a partir de un momento en el tiempo. Las otras declaraciones que tenemos van a ser marcos temporales, cosas que tienen un principio y un final. Es por eso que básicamente está formateado de esta manera. Contamos con el balance general de la compañía y el estado consolidado de operaciones, capital contable y flujos de efectivo correspondientes a cada uno de los tres años del periodo finalizado. A esta fecha y las notas relacionadas, denominadas colectivamente los estados financieros. Entonces, obviamente, cuando pensamos solo en los estados financieros, van a estar compuestos por estos elementos con respecto al informe de auditoría. En nuestra opinión, los estados financieros se presentan de manera razonable en todos los aspectos significativos. Nótese el lenguaje de calificación aquí. Nuestro objetivo es dar una opinión, pero luego tenemos un lenguaje de calificación y todo lo material respeta la posición financiera de la empresa a la fecha y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo para cada uno de los tres años en el periodo finalizado. Y luego tenemos la fecha en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Así que esta auditoría, por supuesto, estamos asumiendo, se realiza con respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptados por los USGAP. También hemos auditado de acuerdo con los estándares de los controles internos de la empresa PCO sobre la información financiera a la fecha en base a los criterios críticos establecidos en el marco integrado de control interno emitido en 2013 por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión TREAPAI, COS. O COSO. O el informe sobre el control interno de la empresa sobre la fecha de presentación de informes financieros expresa una opinión sin reservas, por lo que es una opinión sin reservas, lo que significa que no tenemos ninguna calificación para la opinión básica establecida aquí de que los estados financieros se presentan de manera justa en todos los aspectos materiales. A continuación, tenemos la base de la opinión, estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la empresa, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la empresa en función de nuestra auditoría. Somos una firma de contabilidad pública registrada por la Junta de Supervisión de Contabilidad de Empresas Públicas, CAUP de los Estados Unidos y estamos obligados a ser independientes con respecto a la empresa de acuerdo con las leyes federales de valores de los Estados Unidos y las reglas y regulaciones aplicables de la Comisión de Bolsa y Valores y LabCAU. Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con los estándares de LabCAU. Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable. Una vez más, tenga en cuenta el lenguaje calificativo de seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de incorrección material, nuevamente, incorrección material, ya sea debido a error o fraude. También tenga en cuenta que básicamente no estamos buscando específicamente el fraude. Estamos buscando aquellas cosas que podrían hacer que los estados financieros no se reporten materialmente correctamente, ya sea por error o fraude. Nuestra auditoría incluye la realización de procedimientos para evaluar los riesgos de incorrección material de los estados financieros, ya sea debido a errores o fraude, y la realización de procedimientos que respondan a esos riesgos. Dichos procedimientos incluyen el examen a modo de prueba. Las pruebas relativas a los importes y revelaciones en los estados financieros son auditorías. También se incluye la evaluación de los principios contables utilizados, estimaciones insignificantes realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Creemos que nuestras auditorías proporcionan una garantía razonable de nuestra opinión. Y luego tenemos un ejemplo de una sección de asuntos críticos. Este es un ejemplo de una sección de asuntos críticos. El asunto crítico de auditoría que se comunica a continuación es un asunto que surge de la auditoría de los estados financieros del periodo actual que se comunicó o se requirió comunicar al comité de auditoría y que se relaciona con cuentas o revelaciones que son importantes para los estados financieros y que involucran juicios de auditor subjetivos o complejos especialmente desafiantes. Que la comunicación de los criterios de auditoría no altere en modo alguno nuestra opinión sobre los estados financieros. Así que fíjense, estamos diciendo, hey, aquí hay un asunto crítico que vamos a llamar la atención aquí, no cambia nuestra opinión. En otras palabras, todavía tenemos un informe sin reservas que se está informando, aunque estamos declarando este asunto crítico aquí, por lo que no matizamos básicamente la opinión sobre el informe dado este asunto. Básicamente, nos estamos refiriendo a este asunto aquí, tomado como un todo, y no estamos comunicando el asunto crítico de auditoría a continuación, proporcionando opiniones separadas sobre el asunto crítico de auditoría o sobre las cuentas o divulgaciones con las que se relaciona.